Música Que llores por mi querer Se tiene que ir García Que llores por mi querer Con un llanto tan profundo Que tenga tu que aborrecer A quien tú quieras amar el mundo Música Reza por mi todo el día Dio mi madre al morir Reza por mi todo el día Y un día se me olvidó Y fue el amor de que te vi Pero Dios me perdonó Música 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 Música